conéctate con la energía divina de la diosa durga durante chaitra navaratri que es este próximo 21 de marzo que comienza la celebración de nueve días en honor a la diosa durga la destructora de todo mal durante estos días estaré guiando una práctica personalizada con un plan de ejercicios mantras y reflexiones para cada dosa y para cada día y lo mejor de todo es que es completamente gratuito pero eso no es todo si quieres experimentar una transformación interior mucho más profunda también te ofrezco un servicio adicional de alimentación ayurvédica adecuada a este chaitra navaratri con un menú súper completo de comidas vegetarianas y saludables para el desayuno el almuerzo y la cena durante estos nueve días de la celebración todo ajustado a los valores y principios de chaitra navaratri cada día estaremos honrando a una de las encarnaciones de la diosa durga y estaré guiándote en una práctica personalizada para conectarte con esta energía tan divina experimentarás la fuerza y la belleza de la montaña la gracia y la y la ligereza también de la luna la energía y el poder del sol y mucho más no te pierdas esta oportunidad única de experimentar la conexión divina y el bienestar interior así que únete al plan gratuito en nuestro grupo de telegram y accede al plan de alimentación ayurvédica durante chaitra navaratri en la web de escuela natur.com faltan muy pocos días así que anímate y comienza tu camino hacia la transformación interior